Siento Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Ven, todos somos parejas Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Cumbia, baila esta cumbia Gracias.